Ya que pasa que te como estáis, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo Kart Driver Rift O Drift, algo de esto Un juego así parecido al Mario Kart Pero, bueno, salvando las distancias Obviamente Vamos a darle primero que nada, como siempre, a los ajustes Más que nada porque me quiero oír Me estoy escuchando Pero no lo suficiente, ¿dónde está el sonido de la música? Sonido de la música Sonido Volumen en general Aquí está, aquí Un 10% de la música Efectos de sonido, vamos a bajárselo También un poquito al 30 Al 0, no, por favor Bueno, pues al 25 me va bien A ver si me dejas mover esto Tranquilamente, no, no me dejas, ¿no? Vamos a ver, ahí Vos de los personajes, se lo bajamos Al 50% Volumen en efecto de sonido también Que se me escuche bien Al 60 Volumen de sonido del entorno Un 60 también Es lo que tiene crear contenido Que necesito escucharme Bajamos todo un poquito Volumen del sistema Al 60 Le damos a guardar Y ya estaría Chat de voz, no Volumen del chat de voz Al micrófono, vale Hay micrófono, eso está bien Vamos a darle a juego Conducción Tenía lo de aceleración automática Así que voy a poner lo de conducción automática El carro intenta permanecer en el centro de la pista No se puede usar en contrarreloj Vale, voy a dejarlo así Que me ayude un poquito Porque la verdad que al principio El control es bastante complicado Original Te otorga Manual absoluto Vale Las vallas en bordes Y vallas en esquinas No se pueden usar En modo original Asistencia de derrape Bueno, lo voy a dejar así todo tal cual Gráfico es muy importante Al 60% 45 Vamos a ver Alto Vamos a poner las texturas bajos Para que vaya mejor de rendimiento Detalle de gráficos Bajo también Sombras no Optimización de calidad del personaje Si Relación de aspecto tal Antilea sin guardar Y vamos a echar la primera partidita A ver que tal es Partida rápida Así sin más Vamos a ir probando un poquito Los diferentes modos de De conducción A ver cual conviene más Aquí estoy moviendo al personaje Puedo indagar mientras funciona Parece ser que Bueno Pues no me ha dado mucho tiempo Que digamos Vale Veremos a ver Porque la verdad es que Se me está bastante El Lo que viene siendo el tutorial Bastante complicado A ver aquí Muy bien Seguimos así Un poquito Me alegro de haberle bajado el volumen Ahora me escucho mejor Tiramos ahí No sé qué tirado Igual me lo como yo Vamos a ver Nah Literalmente no sé conducir No sé conducir Pero por qué no paro de hacer derrapes Ay Dios mío Mira Parezco tonto No sé salir de aquí Pero por qué No entiendo Ah Vale Ahora lo comprendo O sea que si no le doy A este botón No derrapo Vale Vale Bueno Habérmelo dicho antes Ahora sí Ahora simplemente Hago así Derrapo cuando quiero Hacemos así Ya me he puesto primero Creo que estos primeros son bots Ya pero Y entonces ¿Cómo le doy a correr? Porque aquí corro automático Esto es porque Lo he puesto en automático Obviamente Vale Vamos aprendiendo un poquito Más del juego Tiramos un platanito Esto es para frenar Aquí me vuelvo a chocar Porque he estado mirando Donde no debía Vale, vale Vamos pillando el truco Tiramos ¿Tiene escudo? Vale Ahora A ver esto que hace Que tiene unas alas Vale Bien Vamos controlando A ver si nos ponemos primero Ahí está Vuelta final Buah Y no he cogido nada Genial Bien Vale Al menos estoy aprendiendo a jugar No está mal Otra de los bots Ya voy primero otra vez A ver No me voy a chocar aquí otra vez Bueno Esto ralentiza bastante Cuidado Oye ¿Qué pasa? ¿Me tenéis manía? Claro Como soy mejor Vamos Ahí está Esto lo tira para adelante Aunque lo arrastre hacia atrás No sirve Vale Bueno aprenderlo Esto sí lo tiro para atrás Perfecto Que es el platanito Cuidado aquí con los derrapes Esto me viene de lujo Y ya estaría la primera victoria Ahí está Muy bien Y terminamos Pues primero Bueno terminamos Termino yo Que he sido el Que estaba conduciendo Vale De optimización va bien Gráficamente Aunque le he bajado los gráficos Se ve de lujo Con lo cual está bien ¿Cómo salgo de aquí ahora? Vale Con el tiempo Bueno Puesto número uno Bien Entiendo que son bots Es la primera partidita Y principalmente Cada uno tiene un personaje Y lo normal es que el personaje Sea para todos el mismo Al principio Con lo cual Sí La primera partida Era bots Espero que no se repita Y aquí vamos a empezar A toquetear cosas Para tener más control ¿Aceleración automática? No Quiero ser yo el que acelere ¿Qué pasa? No puedo cambiárselo ¿No me deja poner que no? Conducción automática El kart intenta permanecer En el centro de la pista No se puede usar En contrarreloj Aceleración automática Tu kart acelerará Por sí solo No puedes desactivar Esta función Cuando juegues En dispositivos móviles Y la aceleración automática Siempre está activada ¡Oh no! O sea que me estás diciendo Que se puede jugar con mando ¿Verdad? Entiendo que se puede jugar Con mando Y No puedo controlar Vale Vale No puedo controlar La velocidad Original Te otorga control manual absoluto De tu kart Es ideal para pilotos experimentados Puedes elegir las funciones de ayuda De conducir Que desees Las vallas o en bordes Vale Vallas o en bordes ¿Esto qué? No disponible Agrega vallas Ah vale O sea que es Vale 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 Si pongo el control original No hay No hay pared invisible Es decir que me salgo de la De la De la carretera Vale bueno saberlo Gráficos lo he tocado Sonidos lo he tocado Controles no voy a tocarlo Vale pues ya estaría Vamos a Así perdón Guardar Ahí está Ajustes Vamos a ver aquí Esto será el pase de batalla Entiendo ¿no? Premio diario Pues obtener Si no se lo que es Vale Tiramos para atrás Aquí tenemos lo de Las compras Obviamente De algo tendrán que comer Los creadores del juego Y aquí pues comprando cositas ¿No? Cochecitos Skins Y demás Vale Pero no hay nada Así en En general Que de Que de Busteo Que de buff O que te haga ser mejor ¿No? No es que los coches Conran más rápido Ni nada Son simplemente Consumibles de estos Vale Está bien Tenemos aquí ¿Qué es esto? Premios Vale Son como una especie De logros Por conseguir cositas Está bien Sin más Aquí tenemos el garaje Aquí puedo elegir el kart Que en este caso Tengo solo uno Yo puedo cambiar las ruedas Ah O sea que tiene personalización ¿No? Para hacerlo más bonito Vale Matrícula Ah Mira lo que me han dado ¿No? Equipar Vale Vale Ahí está Vale Cambiar de kart Ah Pero que tengo más kart Ah Bueno Bueno Oye este No Por favor Pues me voy a quedar con este ¿No? Está todo guapo El blanquito Sí, 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 sí El blanquito Le vamos a poner Accesorios Las ruedas estas Muy bien El impulsor El amarillito Super cani Vamos a meter Lo de nexus también Porque le queda mejor Vale El piloto No puedo cambiarlo Aquí personaje Emoticono Vale Tenemos emoticonos también Personaje Usar No puede ser Me estás vacilando ¿Me quieres decir Que los personajes Están desbloqueados De por sí? Estudio ¿Qué es esto? Mmm Interesante Estándar Vale Esto es por cómo Quiero aparecer En la pantalla ¿No? Personaje Ocultar Vale Normal Ocultar Un poquito Que es para hacer Una foto O algo Ocultar Lo voy a dejar así No sé De momento No voy a tocar nada Marid Tenemos Ah bueno Pues igual No eran bots Lo del principio Porque sí Ya tenemos A los personajes Desbloqueados Uy Este es muy De mi estilo El Brian Me quedo con el Brian Claro Más cani que el Brian No no A ver A mí dame al Brian Quita Déjame el osito Yo quiero el Brian ¿Dónde está el Brian? Aquí le hacemos click Usar Y soy todo chulo El Brian Anda que no Ole Personaje Emoticono Vale Esto me da igual Quita Quita Pues vamos a probar ahora La siguiente partida Con los controles Tocados Vale Ya sabemos que La velocidad No la podemos tocar Pase lo que pase Que para eso Habría que usar Un Un mandito Supongo Así que nada Poco más ahí Está aquí El bufoncito Justo cuando quiero ver algo Me meten una partida Vale Perfecto Vale Pues veremos a ver Los controles ahora En teoría Ahora es más difícil Me puedo salir De la pantalla Y todo Aquí hay que darle justo Ahí está Para salir primero Vale Esta gente ya sabe jugar Esto ya es otra cosa Pero Yo también he aprendido No soy manco Así que Tranquilidad No hay que ser Vaya Me están tirando Todos los objetos A ver Por favor Dejadme jugar Ahí está Bien Buen derrape Esto no sé lo que es Lo tiramos Pues vale No sé Será algún tipo de protector Aquí hay un imán Pilla El Vaya por Dios Ah el imán hace Vale vale Es como el bufo ¿No? Pilla el bufo Del que está Delante de ti Vale Voy cuarto Vamos Tranquilidad No han puesto algo ahí Me lo vuelvo a comer Como no A ver si soy capaz De hacerlo bien Otro bufo Nitro Vale Cuidado No me salga De la pantalla Oye pues Está divertido El jueguecito Está entretenido No Me pensaba Que sería una cosa peor Está bastante guapo Vale Me quito este de aquí Esto no sé lo que es Yo lo uso todo Lo he fallado Bueno no pasa nada Miramos el globo Ahí sí que les he dado Toma ¿Quién se pone primero? El nene El Brian Vamos Brian Y al que se ponga tonto Le pegas un pinchazo Vamos en plata Joder La que me han dado Mira plata no tiene gafas Me acaban de ponerse Bueno de verdad Que maldad hay en este juego Por favor El problema es que no puedo darle velocidad Hay muritos ahí Cuidado Llegamos Nitro Nos ponemos tercero Cuidado Pues esto más cohetes Hombre No Termino cuarto Tío Vale Pero soy el más guapo Eso no me lo quita nadie Mira el Brian Si mola Está todo guapo Vale Ni tan mal ¿No? Clasifico como el cuarto Como el menos bueno Y el mejor de los malos Vale Tiramos para atrás Y realmente No sé hasta que punto Que tipo de De configuración usar Las dos están bien No hay mucho más que hacer Vamos a darle a esto de aquí de en medio A ver Aquí están los modos ¿No? Tenemos el diario Con sus misióncitas Conducen siete carreras Llevo dos Objeto de dúo Conducen seis carreras Modo de velocidad Completa dos carreras Vale Para salir atrás Le damos aquí arriba A la izquierda Premium Ahí Ya empezamos O sea que para hacer esto Necesito gastarme dinero En el pase premium De batalla ¿No? En este caso De carrera Vale Pues no sé Voy a echarme una más La verdad que está entretenido Voy a echarme una más A ver si Termino de controlar Siempre se me olvida El buzón de arriba Bueno Da igual A ver si termino de controlar Este Este método de conducción Y si no pues pondré El automático Y que me guíe a los juegos La verdad La velocidad ya está clara Que no Uy ¿Esto qué es? Ala De dos en dos ¿No? Vale Y yo voy con Con un BTS Perfecto Vale pues Si BTS es también de mi lado No puedo perder Ahí está Salimos de lujo Aquí pillo pirámides Tomo un plátano Tengo que ir con cuidado Con los derrapes Esto no sé qué hace La verdad Vale Vale Así que aquí tendré que haber derrapado Vale Perfecto Me espero No voy a usar nitro de momento Pillamos esto A ver A ver A ver A ver Ahora pillo nitro Hacemos así Otra vez nitro Y ahora cuando pase Meto barreras Ahí está Que se coman las barreras Mi compañero El BTS Y yo vamos primeros Perfecto Me guardaré el escudito Ay Demasiado tarde Qué tonto Bueno Tampoco dura mucho el escudo O sea que cuidado Vale Vamos allá Aquí hay un derrape Ahí está Muy bien Bien controlado Esto no sé lo que era Estaba de color azul La llama Más nitro Perfecto Se viene otro derrape La izquierda Ahí está Bien controlado Ah tío De la huilla esa Estrofea mucho Vamos compañero Ahí está El va primero Yo voy segundo Claro Como es un BTS A él se le da mejor Este juego Debo estar rápido Por si me tiran algo Ya que tengo escudo Metemos plátano Para el que venga detrás Ahí está Uno se lo ha comido Me meto el escudo Bien Aprendemos a jugar Con el BTS Este me pasa Pues le tiro un globo Ahí está Que no me pase Aquí un derrapito Bien Casi perfecto Esto lo he tirado Y no debería Va pero no me ganes ahora No no me ganes ahora No Y me joden en la última Tío No me lo puedo creer Otra vez cuarto Bueno Al menos mi compañero Ha acabado primero Espero que eso nos haga ganar Porque si es por mi Desde luego No ganamos nada Ay Dios mío Como me está gustando Este juego Ahí está Grande BTS Vale pues no está mal La verdad es que está entretenido El juego Hay que reconocérselo Bien hecho Un trabajo Bien hecho Y hay que reconocérselo Card driver Card driver drift Ahí está Muy bien Pues nada gente Por aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Y queréis ver más contenido De este juego Que la verdad es que está bastante guapo Me lo decís No tengo ningún problema Por cierto Esto que es Vamos a mirarlo Regalitos Me gusta Me gusta Ahí está Estos son skins Pero son Para siempre O tienen durabilidad No lo sé Bueno en cualquier caso Uy 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 Este me gusta A mi Tira para atrás Tira para atrás Garaje Personaje El emoticón No pesado Personaje Tira tira ¿Dónde está? Se me ha desbloqueado uno ¿No? Que está todo guapo De color negro Aquí están Aquí No está tan guapo Vale Son skins Ahí pasa la moto Luego la gente me dice Que no la oye Pero yo sí La escucho mucho No, no Me quedo con Brian El Brian es la leche Me quedo con este personaje Me gusta mucho Pues nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado Así que nada Ya sabéis Si queréis más contenido Me lo decís Y lo traeré Muchísimas gracias Y hasta la próxima